Aunque malgas Pronunciar un mil de nombre De cualquier modo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Yo llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No sean malas Porque tú eres Ay, de quien yo quise enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si yo ya te quiero Yo te quiero tal y cual Sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor De que tú nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertas No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor De que no eres para mí De que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies No me despiertas No me despiertas No me despiertas La diferencia entre tú y yo De mí y el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Es que yo Es que yo Si Te amaría Gracias por cantar mis canciones Es que me desprende